A continuación vamos a ver el once inicial que podría tener Xavi como once tipo en el Barcelona tras la llegada de Adama Traoré al club culé. Hablaremos de las declaraciones de Gerard Piqué con Ibai Llanos sobre Haaland y Mbappé, del futuro de Óscar Mingueza y de la última lesión de un jugador culé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Vamos a hablar del renovado once que puede tener Xavi a partir de ahora en el Barcelona. El FC Barcelona no quiere rendirse tan pronto y peleará por los dos títulos que siguen en juego, la Liga Santander y Europa League. El camino es cuesta arriba y los azulgrana llegan con mucha desventaja, pero no es imposible de superar. La ilusión se mantiene en el equipo y en el Camp Nou confían que los refuerzos que han llegado en este mercado de fichajes invernal ayuden al equipo a dar un golpe sobre la mesa y resurgir desde las cenizas. El Barça hubiese querido concretar más fichajes, pero la situación con el Fair Play financiero es más que delicada. Considerando que como se excede el límite salarial, el club debe generar demasiados ingresos para poder inscribir a jugadores en su plantilla. A falta de un día para que cierre el mercado de fichajes invernal, son tres los refuerzos. Dani Alves, Ferran Torres y el recién concretado Adama Traoré, quienes apuntan a ser muy importantes para Xavi en estos últimos meses de competición. Tanto Alves como Ferran vienen siendo titulares con el Barça y todo apunta a que Adama Traoré también lo será. Algo que frenará por ejemplo la progresión de esa apte en esta temporada, quien venía siendo una pieza importante para Xavi en los últimos partidos. Así pues, son pocos los interrogantes que pueden existir con la alineación del cuadro catalán para este 2022 después del mercado invernal. Ter Stegen, Dani Alves, Gerard Piqué, Ronald Araujo, Jordi Alva, Sergio Busquets, De Jong, Pedri, Adama, Ferran y Gaby. Pueden haber unas cuantas variaciones en esta alineación, pero esta apunta a ser la base para Xavi Hernández. Marc-André Ter Stegen es un fijo bajo los tres palos y tras sus últimos partidos es una buena noticia para los azulgrana. Ha vuelto a ser determinante y recuperó la confianza, por lo que está entre los jugadores que serán claves en esta temporada. En la saga defensiva hay algunas opciones, parece seguro que la opción por la que optará Xavi al menos de comienzo será la de Alves por el lateral derecho. La pareja de centrales de Piqué y Araujo, mientras que Jordi Alva partirá por la banda izquierda, pero hay alternativas. Por la derecha podría jugar Serguiño, Des, U, Oscar, Mingueza. En el eje está la duda de qué pasará cuando esté disponible Eric García, quien en teoría debería partir de titular junto a Araujo. Alva no tiene competencia en su lateral. En el centro del campo también hay variaciones, pero Sergio Busquets, Frankie de Jong y Pedri González pueden ser los titulares fijos. Como ya pasó en la temporada pasada. Xavi confía en ellos, al igual que Ronald Koiman. Pueden jugar Nico González, quien tuvo un gran comienzo de temporada en caso de que John no despegue, así como Gabi en su posición natural. Sin embargo, el de Palacios ha demostrado que puede jugar como falso extremo izquierdo y para mantener su merecida titularidad, podría partir en esa posición, donde desarrollará un rol similar al de Andrés Iniesta en sus inicios como azulgrana. Estará acompañado por Ferran Torres en el centro de la delantera, mientras que Adama Traoré partirá por la derecha. Al margen del lesionado a largo plazo Ansu Fati, Xavi tendrá opciones para rotar. Esperarán en el banquillo para tener su oportunidad en la delantera Memphis Depay cuando salga de la enfermería. Martin Bray White y Luke de Jong. Así como los canteranos, Ilias es Abde Ougla. No debería haber excusas, porque hay plantilla para pelear por los títulos. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de Gerard Piqué con Ibai Llanos. Y es que central ha hablado de Haaland y de Kylian Mbappé. Ibai Llanos invitó a su canal de Twitch al defensor azulgrana Gerard Piqué. Es bien conocido que ambos son buenos amigos y tienen negocios en común. Como el equipo de eSports de nombre KOI. También organizaron el famoso Mundial de Globos que se emitió por la plataforma. El capitán del FC Barcelona analizó la actualidad del club y dejó en el aire su posible candidatura a la presidencia. Si fuese presidente haría un club más moderno. Yo cambiaría muchas cosas. Mandaría a todo el entorno a tomar por... Que son tóxicos. A tomar por... Dijo sin tapujos. Ante la sorpresa de los espectadores, el futbolista dejó abierta la puerta de la selección española y no descartó una vuelta a la roja. Otro tema en el que se mojó fue acerca del mercado de fichajes y los dos grandes impactos que se avecinan en verano. Kylian Mbappé y Erling Haaland. Si tuviera que apostar diría que Haaland y Mbappé no jugarán en el mismo equipo. Es mi opinión, no información. Los jugadores grandes aspiran al balón de oro y pongo la mano en el fuego en que no jugarán juntos, se expresó convencido. Como todo el mundo sabe, el noruego es la prioridad de Joan Laporta de cara a la próxima temporada. Pero el Madrid no le pierde la pista. Respecto al francés, los blancos tienen casi cerrado su fichaje, por lo que Piqué aseguró con sus declaraciones que ambos no compartirán vestuarios en el Santiago Bernabéu. Vamos a hablar ahora de Alejandro Valde y es que se ha lesionado de nuevo el canterano. Nuevos problemas aquejan a Alejandro Valde. Después de sufrir dolencias en la espalda y haber dado positivo por COVID-19, el lateral izquierdo ha debido abandonar el campo llorando durante el choque entre el Barça B y el Real Madrid-Castilla después de una dura entrada por parte del zaguero del filial merengue Sergio Santos. La jugada tuvo lugar en los primeros minutos del choque. El defensor madridista llegó desde atrás con mucha fuerza. Posteriormente, Valde logró levantarse y se mantuvo en pie durante algunos instantes, pero no daría mucho más. Por su parte, Santos, quien no recibió ningún tipo de amonestación por parte del árbitro, Iván Muñoz Pérez, le ofreció disculpas a la azulgrana. En poco más de 10 minutos del compromiso, el canterano no tuvo más opción que pedir ser reemplazado por parte del entrenador azulgrana, Sergi Barguan. El míster debió llamar a Arnau Comas, quien no había saltado al césped desde el inicio del compromiso, para acompañar en el centro de la defensa a Asanti Ramos Mingo. En tanto que Mika Mármol ocuparía el carril izquierdo. Desde el FC Barcelona han ofrecido algunos detalles de su lesión. Según los exámenes preliminares, se trata de una contusión en la cara anterior del tobillo derecho. Sin embargo, sostienen que el tiempo de baja estará determinado por las nuevas pruebas a las que deberá someterse en las próximas semanas para conocer el alcance. Valde, Abde y Hudgla, que ya han visto acción en el primer equipo, volvieron al filial para ayudar al equipo en medio del parón de selecciones. No obstante, parece haber sido una maniobra arriesgada. Aún así, el Vara logró sacar un empate a dos goles por lado después de que los blancos se adelantaran en el marcador. Los culés empataron en el último minuto. El tanto fue de Jordi Escobar. Y ya para acabar, vamos a hablar de otro canterano en este caso, de Óscar Mingueza, que ha decidido seguir en Can Barça. Óscar Mingueza ya lo ha decidido. El jugador del Barcelona de 22 años quiere seguir lo que resta de temporada en el conjunto azulgrana hasta el final de curso. Ninguna de las ofertas que han llegado por él le ha convencido, según lo publicado por el diario Marca. Ni el Erta de Berlín, ni el Girondins de Burdeos, ni un equipo italiano que no ha trascendido. Las tres ofertas han sido rechazadas de forma automática por un Mingueza que quiere algo más ambicioso, por lo que ha decidido permanecer en el Camp Nou. La opción de Girondins ha sido la que más ha sonado en los últimos días, pero finalmente el propio Mingueza rechazó una sesión pactada entre el Barça y el club francés. Tampoco pudo llegar José María Orovic, representante del Central Español, a un acuerdo con el Valencia ni con el Atlético de Madrid, los dos clubes españoles que se interesaron en el culé. De esta forma Mingueza... Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!